Talpa se pintó de naranja y está lista para votar por Movimiento Ciudadano. En una impresionante asistencia de cientos de familias y vecinos se llevó a cabo la reunión con los candidatos Diego Franco Jiménez a la Diputación Local y Kiko Franco a la Presidencia Municipal, así como Jessica Satarena a la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano. Fue en la plaza principal de Talpa donde se reunieron con mucho entusiasmo y porras de apoyo, convencidos de que su municipio merece mucho más trabajo. Y claro, la gestión de los diputados que sí bajen recursos para mejorar sus caminos que son de terracería en su gran mayoría. En diálogo con los candidatos, los talpenses expusieron su preocupación de que siendo un municipio que recibe a millones de peregrinos y turistas, no cuente aún con un sistema de saneamiento de agua en muchas comunidades, ni drenaje o agua potable.